Siguiendo camino, partiendo desde el Abra Azul, continuamos nuestro recorrido por la montaña y rodeados por espectaculares paisajes. Así pasaríamos por el Abra Colorado, el Abra del Viento, situada a 4.518 metros sobre el nivel del mar y a 63 kilómetros desde Humahuaca, según el GPS. Descubrimos que muchas veces el GPS en caminos de montaña como este traza una ruta alternativa un poco más directa y se evita los zigzags. Entonces ahí se genera la diferencia entre lo que marca el GPS y lo que realmente nos marcaban los velocímetros de las motos. Aquí en el desvío hacia Santa Ana por ejemplo, GPS nos marcaba 104 kilómetros y motos 115. Nos detuvimos un momento en el mirador para contemplar los zigzags a Caspalá y luego continuamos el viaje admirados por el increíble paisaje. Después de bajar y subir los zigzags, finalmente llegaríamos a Caspalá, luego de 130 kilómetros de GPS pero 140 kilómetros reales marcados con las motos. Una vez instalados en el hospedaje Santa Rosa, salimos a recorrer un poco el pueblo, pasando por la oficina de turismo, luego por la entrada, cruzamos el puente hacia el mirador y al día siguiente en las motos fuimos hasta el otro mirador. La Oro del La Vida Gracias por ver el video. Bueno, aquí nos indicaron dónde queda el lugar donde nos vamos a desalojar. Muchachos, está empinada la bajada ahí. Una más, ¿no? ¿Qué? Una más. Para mí es para allá. Ahí fue donde terminaba. Sí, pero si los peajes se llaman Santa Rosa, debe ser porque quede la calle esa. Ah, bueno. Digo yo, no sé. ¿Vos no lo tenés en el GPS, Maxi? Sí, lo veo. Ahí dijo como una más para abajo. Sí. No, está muerto. Qué lindo lugar, boludo. Bueno, pero igual no lo tenés marcado en el mapa vos. Impresionante, la verdad que... No, como no lo abría el mapa vos acá, no... No lo guardó. Acá está. ¿Cómo lo encontraste? ¿Tenés señal? No, pero... Ve, doblándole a la derecha, lo encontramos ahí. Bueno, ¿lo doblamos acá? Sí. Hay que doblar a la izquierda después. Bueno, al fin ya quedamos instalados acá, en Caspala. Bueno, al fin ya quedamos instalados acá, en Caspala. A la paz y la tranquilidad que hay aquí. Acá. Allá hay un río. Y hay un puentecito por donde se va un sendero. Todo para allá. Y hay un mirador. Estoy parado acá, al final de la calle. Donde estamos alojados. Para allá queda el centro. Nosotros estamos alojados acá a la izquierda. Bueno, estamos... Ahora nos vinimos al techo de acá del hospedaje. Sí. Miren qué lindo... Se ve para acá el pueblito. Allá se ve la... El puentecito con el río. Y estamos todos como locos acá. Con los teléfonos porque... Hay una señal libre. Qué bueno que está. Muy bueno, la verdad. Bueno, salimos a caminar un poquito. Hicimos esta cuesta nada más. Y ya estamos quitados. No damos más. Pero bueno, nos vinimos hasta acá hasta la... Hasta la iglesia. Y queremos ver si se puede cortar para allá para ir al plazito. Tenemos que volvernos por la calle. Le voy a preguntar al señor. Bueno, iba a sacar un videito en la casa de artesanía. Y me encontré el perrito esa. Todo coche. Todo coche. Todo coche. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Qué bárbaro. No, no, no. Tienen pagar la foto, ¿no? Ah. Tienen pagar la foto. Ah, con usted. Sí. Qué bárbaro, ¿sí? Sí, tienen pagar la foto. ¿Y cuánto cobra si tienen una foto con usted? Bueno, acá seguimos recorriendo. Estamos en la parte de la información turística. De acá de Caspala. Recién salimos del taller de artesanía que tiene la señora. Compramos unos llaveritos. Está muy lindo. Acá está Maxi Chocho con su llaverito de hilo de llama. Claro, esto es original. Bueno, seguimos recorriendo el pueblito. Estamos bajando de allá de lo que sería el centro. Encontramos esta vista que está bárbara. Fíjense cómo están hechas las tapias y los techos también. Es como un... Es adobe como mezclado con piedritas. Es muy guay. Es muy guay. Es muy guay. Bueno, y acá llegamos caminando hasta la entrada. De ahí vinimos con las motos. De ahí subimos. Por ahí subimos. Y subimos. Todo así está por allá. Bueno, la montaña que está de fondo siempre. Es impresionante. Y acá hay como un arroyito. Que también baja de la montaña. Un arroyito. Y acá. Un arroyito. Un arroyito. Bien. Un arroyito. Un arroyito. Vamos a cruzar, ahí vienen los chicos, allá está el callejón, muy lindo, bueno y acá estamos en el puentecito, hay un poco de viento, no sé si se escucha, ahí está el pueblo, voy a ir más allá a ver si se ve un poquito, un poquito más de más arriba. Bueno y acá me viene hasta el mirador que está al frente del pueblo, el más bajito de todos, ahí cruce el puente, ahí se ve caspala, qué lindo. Aquí debo hacer un paréntesis y comentar que Patricio no se sentía nada bien desde nuestra llegada a Caspalá, tenía mucho dolor de cabeza, vómitos y diarrea causado seguramente por la altura. Un enorme agradecimiento al servicio médico de Caspalá que lo ayudó brindándole oxígeno y medicamentos para que se sintiera mejor. Bueno, acá estamos en el hospedaje Santa Rosa, que también tiene un comedorcito donde vamos a desayunar mañana, pero hoy nos ofrecieron tres menús y nosotros elegimos esto que es un guiso de carne de vaca, con arroz, papas, verduras. Le muestro un poquito los alrededores, acá el comedorcito. Tiene las helagras, con bebidas, y los chicos ya le están entrando como si fuera la última vez, voy a cortar porque tengo hambre. Bueno y una gratísima sorpresa, ¿está buena? A ver, lo voy a probar. Es que con el menú venía un platito de sopa, y también dice que hay de postre batata, dulce batata. Así que, después de lo que comimos hace un rato, estábamos medio llenos, pero esto hay que comerlo. No, aparte a mí me coman todas las cosas. Bueno, arrancando acá la mañana en Kaspalá, son ocho menos diez más o menos de la mañana. Miren qué hermoso. Ahí está el puentecito. Recién se alcanza a asomar el sol desde allá atrás. Acá estamos con el loco Marcos. Subió el maxi. Bueno, vamos a desayunar algo. Después teníamos pensado llegar hasta el mirador aquel con las motos que se puede, y partimos para Yunga, para Calilegua. Bueno, todo listo. Salimos de Kaspalá, salimos de los peajes Santa Rosa, nueve y cuarenta de la mañana. Vamos a ver si pasamos por el mirador que hay allá. Vamos a ver si pasamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Héhé! ¡Suscríbete al canal! ¡Héhé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!